No sabía que iba a ir a Nápoles para prostituirme. La primera vez tenía 15 años. Estaba devastada y profundamente herida, pero no tuve más remedio que obedecer la orden. Prefieren gente joven, chicas bonitas, cuyos pechos todavía están firmes. Esas son las personas que necesitan en Europa. Mi madame está en Italia. Si no le pago, el yuyu me matará. La trata de personas es el delito más rentable del mundo después del tráfico de drogas y armas. Desde la década de 1990, decenas de miles de mujeres nigerianas han sido enviadas a Europa y obligadas a prostituirse. La mayoría de ellas proviene de los alrededores de la ciudad de Benin, en el estado de Edo. Mi nombre es Tony. Soy de Nigeria. El tráfico de personas es mi principal fuente de ingreso, pero también soy agricultor. Desde 2002 llevo gente de Nigeria a Libia por mar y de allí a Europa. Desde que comencé este negocio, he recibido muchas consultas de Europa, Italia, España y Holanda. Me llaman y preguntan, ¿hablo con Tony? Alguien me dio su número y me dijo que ayudó a su hermana o hermano a entrar a Italia. Tengo a alguien en Nigeria, por favor, ayúdame a traerlo aquí. Mi nombre es Blessing. Tengo 20 años. No tengo padres y vivo con mi abuela. Estoy buscando trabajo, pero aquí no hay. Soy estilista, peluquera. No puedes ganar dinero aquí, así que quiero marcharme. Empaque mi bolso y estoy lista para partir. Quiero ganar dinero para poder cuidar a mi abuela. He estado en Libia antes. Regresé en diciembre. Hoy voy para allá otra vez. No hay trabajo en este país. Por eso quiero volver. Incluso si muriera allí. Prefiero morir allí que aquí. Para mí es mejor ir para allá. Todas las mujeres que llevé por el desierto a Europa tienen entre 18 y 25 años. Estas son las personas que quieren en Europa, chicas jóvenes. Si son viejas, nadie las quiere. Nadie va a querer llevárselas y acostarse con ellas. Prefieren gente joven, chicas bonitas, cuyos senos todavía están firmes. Esas personas son las que necesitan en Europa. Incluso las que entrevistó tienen alrededor de 20. ¿Estás seguro de que tienen al menos 18 años? Lo aseguran, pero todavía son jóvenes. Si tienen 17 años, no puedo llevarlas conmigo, va en contra de la ley. No tengo forma de determinar su edad. Están completamente desarrolladas, pero aún se ven muy jóvenes. La madame dijo, tráemelas, las necesito. Entonces dije, ok. Cuando llegué a Alexandria, trabajé desde el primer día. Justo aquí mismo. Vine con mi madame. Caminamos por la calle. Ella dijo que podía quedarme aquí, que caminase desde el principio de la calle hasta aquí, que era un muy buen lugar para comenzar y que en cualquier caso, aquí la policía no molestaría muy a menudo. Los autos se detenían aquí. Ahí está el parque al que iba con ellos. No me siento muy bien. Estoy temblando. No fue una buena experiencia. No quiero volver a hacerlo. En la ciudad de Benin, todos saben quién es la madame. Es una proxeneta que trabaja en Europa y lleva allí a las mujeres de Nigeria. Madame paga a los traficantes que llevan a las muchachas al norte a través del Sahara y el Mediterráneo. En Europa, madame obliga a las mujeres a la prostitución forzada a través de deudas, la violencia y maldiciones vudú típicas de Nigeria. Mi madame está en Italia. Si no le pago, el yuyu me matará. Así que tengo que darle el dinero. Mientras le pague, soy libre. Si no lo hiciera, el yuyu me perseguiría a todas partes. Te vuelve loca. Esa es la verdad. ¿Cómo te llamas? Blessing. Blessing. ¿Quieres irte del país? ¿Quieres ir al extranjero porque no hay progreso en nuestro país? ¿Quieres ir a servir a tu madame? Si haces eso, ganarás dinero. Pero si no le das el dinero, los antepasados se ocuparán de ti y te causarán problemas. Asegúrate de pagarle a tu madame. El yuyu y los antepasados te están observando. Intenta pagar. El camino a Libia es muy peligroso. Muchas personas ya han muerto en el Sahara. Murieron de hambre, de sed o de agotamiento. Quizás no tenían dinero para comer. No tenían agua. Algunos tuvieron que beber su orina. Yo también tendré que hacer eso. Cuando vaya a Europa, le pagaré a mi madame. Dicen que es prostitución. Sí, lo es. Estoy de acuerdo. A veces vienen con un cuchillo. No tienen dinero para pagar y aún así tienes que hacerlo con ellos. Algunos quieren hacerlo sin condón. Tienes que ir con hombres armados y hacerlo sin condón. Es muy peligroso. Hay muchos clientes peligrosos. Realmente muchos. me duele pensarlo. No quiero hablar de eso. Cuando fui a Italia el 28 de febrero de 2014, me quedé dos años y ocho meses. Ella me dijo que la ayudaría con las tareas del hogar. No me dijo de qué se trataba realmente. Cuando llegué allí, le pregunté qué debía hacer exactamente. Entonces me dijo, ¿ves lo que hacen las otras chicas? Le dije que no era el tipo de trabajo del que me había hablado. Me gritó y me golpeó, así que no tuve más remedio que hacerlo. Así fue. Cuando le dije que no quería hacerlo, me maltrató. ¿Te obligaron? Sí. Algunos hombres me llevan a casa con ellos. Otros lo hacen conmigo en el auto. Los hombres me pagan. Cuando voy a casa con ellos, me pagan 100 euros. Cuando lo hago en el auto, entre 20 y 50 euros. No me fue fácil pagarle a la madame. Una vez vinieron dos tipos. Lo hicimos en el auto. Uno de ellos terminó. El otro no. Me empujó. Entonces le pregunté, ¿por qué haces eso? No es mi culpa que no hayas podido. Dijo que tenía que devolverle su dinero. Le dije, no puedo hacer eso. Dijo que si no le devolvía el dinero, me mataría. Así que tuve que hacerlo. Pelearon conmigo, los dos. Pude liberarme y escapar. Así que yo conseguí escapar. Y ahora, me salí. Y así. Nigeria tiene unos 200 millones de habitantes. Unos 8 millones viven en el pequeño estado de Edo. Edo tiene su propia cultura profundamente arraigada. Desde aquí se gobernó el antiguo reino de Benin. El rey tradicional, el Ova, continúa gozando de una gran reputación. Utiliza el respeto que se le otorga para combatir la trata de personas y ha maldecido a los sacerdotes vudú que están involucrados. Seguiremos luchando contra la trata de personas. Me sentí particularmente infeliz cuando vi que la CNN describía al reino de Benin y a la ciudad de Benin como centro de la trata de personas. Tenemos que cambiar esa imagen. Pero la trata de personas todavía tiene sus raíces en la región. Edo ha tenido conexiones con Europa desde la época colonial. Los estados de Edo y Delta tienen una sociedad culturalmente polígama. Los hombres están casados con varias mujeres. Cada mujer en la casa de un hombre aprende a lo largo de los años a cuidar de sí misma y de sus hijos. Y las mujeres son las que se ocupan de alimentar a la familia. En el estado de Edo las mujeres tenían mucho éxito en los negocios y el comercio. Muchas de ellas viajaban principalmente a Italia para comprar artículos de cuero y encajes. Luego volvían y los vendían en casa. En la década de 1980 la economía de Nigeria colapsó y el comercio quebró. Muchas mujeres de Edo se quedaron en Italia y trabajaron en granjas de tomates. También en Europa las posibilidades de trabajo se redujeron. Los puestos se ocuparon con otros trabajadores migrantes de Europa del Este. Entonces algunas de las mujeres comenzaron a prostituirse y se dieron cuenta de que era un gran negocio. Comenzaron a reclutar a familiares cercanos llevándolos a Italia y consiguiéndoles trabajo como prostitutas. Así empezó todo. La primera generación de estas víctimas se convirtió en madames y todas regresaron a Nigeria para mostrar su riqueza. Allí la gente vio que les iba bien. Las familias querían lo mismo para sus hijas porque lo veían como una forma de salir de la pobreza. Todos querían irse. Comenzó una verdadera ola. Comenzaba siempre aquí. Espere. A veces me paraba frente a esa escuela y hacía toda la calle. Vivía con mi familia en Benin en una familia polígama. Hice un juramento y acepté ganar dinero aquí con un salón. Pensé que aquí había salones como en Nigeria. Cuando llegué a Sicilia llamé a mi madre y le dije que no iría con esa mujer. Había oído que tenías que prostituirte en lugar de trabajar y que no había ningún local. La madame que me había traído aquí comenzó a amenazar a mi madre. Ella me dijo que la matarían, que debía pagar el dinero, 30 mil euros. El 10 de noviembre recibí la noticia de que mi madre había muerto la noche anterior. Era obvio que la habían matado por mi culpa. Tenía tanto miedo. No tengo familia ni amigos. Solo me tengo a mí. El esposo de madame comenzó a golpearme. Tuve que empezar a trabajar el mismo día. No tuve elección. No quería que me pasara lo mismo que a mi madre. Esa noche empecé a trabajar en Alessandria. detrás de la casa donde vivía Saba hay un burdel. Hay muchas chicas allí. Una de las chicas se llamaba Dubli. Ella trabajaba y vivía en un burdel. Un día alguien simplemente la vendió. En Katrun y Saba están acostumbrados a vender personas. Allí hacen comercio de esclavos. Los contrabandistas vienen a comprar negros. La vendieron en el mismo lugar que me vendieron a mí. La llevaron a un alojamiento colectivo. Allí le dijeron que se prostituyera. Nancy y Amos son compañeros de infortunio. Ambos sobrevivieron al mercado de esclavos libio. Unos 5,000 nigerianos huyeron de Libia y regresaron a casa. Amos fue vendido cuatro veces en los mercados de esclavos de Libia para realizar trabajos forzados en varios campos. Muchas personas tenían dolor de estómago. Vi morir a mucha gente. Tomé las provisiones de un hombre muerto. Las tomé porque él estaba muerto y yo tenía que comer. La principal fuente de ingresos para las bandas criminales en Libia es la extorsión. Obtienen dinero de las familias torturando a la gente. Piden el número de teléfono de tus padres en Nigeria o Ghana. Los llaman y cuando atienden toman el dispositivo de descarga eléctrica y lo introducen en tu ano. Gritas. El shock recorre todo tu cuerpo. Tus padres escuchan eso por teléfono, los gritos. Escuchan una voz y preguntan quién es y entonces contestas mamá, soy yo. Cuando Amos se escapó de su celda para encontrarse con trabajadores de la ONU recibió un disparo en el brazo. Me dieron aquí, en este lugar. Estos son los hematomas. ¿Cómo te los hicieron? Me torturaron con hierro. Los tengo por todo mi cuerpo. En mi espalda. Pueden verlos. Todavía están ahí. Los traficantes venden chicas. Golpean a niñas y a niños también. Sufrimos mucho. Libia es un mal lugar. Un país malo. Para acostarse contigo, un hombre tiene que pagar diez dinares, mil naira o dos euros. A veces, cuatro a la vez. Incluso en mi cumpleaños estuve en esa prisión. Nunca lo olvidaré. nos dirigimos a la aldea de Nancy para encontrarnos con su madre y su padre. Navegamos por el delta del Níger, de donde provienen la mayoría de las mujeres que son vendidas. Los hombres también huyen de la pobreza de este lugar, a pesar de que el delta del Níger es una de las áreas de producción petrolera más grandes del mundo. Aquí se ha extraído el oro negro desde la década de 1950. Pero la riqueza del petróleo ha ido a parar a los bolsillos de las compañías petroleras multinacionales y de los políticos corruptos durante décadas. A pesar de su riqueza, esta zona es una de las más pobres del mundo. Hay una cosa que espero del gobernador y del presidente. Que vean cómo están sufriendo todos aquí. Todos los que viven en este país sufren. La escuela está muy lejos. No tenemos hospital ni farmacia. Y no tenemos luz. Si un niño tiene convulsiones febriles, pasará mucho tiempo antes de que podamos llevarlo a Benin. No hay vehículo por la noche. A veces simplemente perdemos al niño. Necesitamos ayuda. Sería bueno si pueden ayudarnos. No hay trabajo. A veces alguien consigue un trabajo mal pagado, pero eso no es suficiente. Por eso muchos se van cuando tienen la oportunidad. Aquí los leñadores lo hacen todo con sus propias manos. Mírelos. Partimos a las 7 de la mañana y regresamos a las 8.30 de la tarde. Está muy lejos. Si hubiera un bote a motor o un hidroavión, el trabajo podría realizarse en dos o tres horas. Pero a mano necesitamos seis horas, a veces doce. Algunas personas se van porque aquí no hay trabajo. No todos pueden trabajar en el río. Muchos mueren. Aquí hay una mujer cuyos dos hijos se han ido. Están desaparecidos. Ella llora y no puede olvidarlos. A veces la madre se siente allí llorando y dice que volverán. No sabemos si todavía están vivos. Nancy nos mintió. No tuvo contacto con sus padres, sino que se escapó de casa hace unos cinco años. Su madre pensaba que había muerto hace años. Durante mucho tiempo, durante muchos años, pensé que nunca volvería a ver a mi hija. Estoy feliz de verla. No sé de dónde viene y dónde ha estado. Él es mi padre. Recé para que alguien me ayudara. Estoy tan feliz. Pensé que estaba muerta. Por culpa de esta miseria, se fue de un día para otro. No hay luz en mi casa. ¿Sabe cuánto cuesta una taza de arroz aquí? No podemos permitirnos galletas ni tomates enlatados. Vamos al bosque y cortamos hojas. Molemos las hojas y con eso hacemos sopa. Así es como vivimos aquí. Me siento bien. Estoy feliz porque no había visto a mis padres en mucho tiempo. No los había llamado. No había hablado con ellos. No me habían visto. ¿Tenías miedo de llamarlos? Sí, porque no logré nada. No quería sentir que volvía con las manos vacías. Quería haber logrado algo. Sentía que debía traer algo. Por la forma en que me fui. No, no, no. No, no. No, no. Buenos días, alumnos. ¿De qué se trata hoy? Quisiera hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez la palabra trata de personas? La trata de personas es el tráfico ilegal de personas. Somos de la campaña de los medios contra la trata de personas. Es mejor confrontarlos directamente mientras son jóvenes que decirle a los adultos. Porque la mayoría de los niños que son víctimas de la trata de personas están en edad escolar. Ni siquiera son niños que abandonan la escuela. Algunos de ellos han completado incluso la escuela secundaria. Se convierten en víctimas de la trata de personas porque creen que todo es color de rosa fuera de este país. Especialmente en Europa. Que todo está bien. Que la gente se divierte en todas partes. Pero no saben que sin estudios la pasarán mal allí. La educación es importante en los países europeos. Allí se fomenta la educación. Pero esto no sucede en Nigeria. Aquí no hay educación. Para ser honesto, solo estamos fingiendo. Sumamos uno más uno y obtenemos dos. En realidad, nadie nos ayuda. Las estadísticas muestran que la mayoría de los niños y niñas que son víctimas de trata provienen de Edo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Es cierto? Todos somos de Edo. Hombres muy ricos. No voy a decir políticos, pero la mayoría lo son. Son la causa de la trata de personas. Usan a los jóvenes y luego los dejan caer. Con todo el dinero que ganan, no se molestan en crear empresas, granjas y otros negocios en su zona para emplear a los jóvenes. Prefieren esconder su dinero en el cajón de los calcetines. Miren, escuchen y lleven el mensaje a casa. Levántate y viste. Ve al bus. Tienes tres horas. Es imprescindible. Cualquiera podría hacerles esto. Cualquiera puede pasarlos de contrabando. Como estudiantes, deben ser inteligentes. Debes estar atento y hacer preguntas. Salimos a la calle, hablamos con las chicas. Les damos nuestra dirección. Distribuimos condones. Una vez que las chicas nos conocen mejor, hablamos con ellas sobre sus opciones. Si desean dejar la prostitución, el gobierno italiano puede ofrecerle alojamiento y pagar la cuota escolar para que pueda volver a la escuela. Pueden recuperar su vida como las buenas chicas que eran. La mayoría de las víctimas no sabían. La mayoría de las víctimas no sabían qué iban a hacer con ellas, aunque muchas afirman lo contrario. No lo sabían, como en mi caso. Yo tampoco lo sabía. Son víctimas. Por eso este programa. Princesa Inainang Okokon sabe de lo que está hablando. Hace 20 años, ella misma fue víctima de la trata de personas. Fue forzada a prostituirse en el norte de Italia. Allí conoció entonces a su esposo Alberto, con quien fundó una organización para apoyar a las víctimas del tráfico de personas. Comenzamos nuestro trabajo en el 2000. Hoy numerosas muchachas viven bajo nuestra tutela. El número de menores ha aumentado en los últimos años. Encontramos chicas en la calle que a veces solo tienen 15 años. La primera vez tenía 15 años. Estaba devastada y profundamente herida. Pero no tuve más remedio que obedecer las órdenes. No sabía que iba a ir a Nápoles para prostituirme. Princesa dijo que si abandonaba mi campamento, buscaría trabajo para mí, un abogado, y procesaría mis documentos. Así fue como logré salir del campamento. Puedes llamarlo prostitución, pero en realidad es esclavitud. No es trabajo sexual voluntario, es prostitución forzada. Una chica hace generalmente de 5 a 20 euros por cliente. No puede decidir dónde y cuándo trabaja. No se puede negar. Si no lleva dinero a su madame todos los días, la mujer la golpea y amenaza a su familia en Nigeria. Si observa las ciudades más grandes de Italia, la prostitución se lleva a cabo en las zonas industriales de los suburbios. Durante el día estos lugares están llenos de camiones, pero por la noche las fábricas están cerradas. Un lugar peligroso, oscuro, con pocas personas y muchos robos a mano armada. Una noche estaba parada en la calle. Pasó un auto con muchos hombres jóvenes dentro. Me tiraron con una botella. Me hirieron y terminé en el hospital. Y la gente allí me llevó entonces con piámon luz. ¿Ella te salvó de la calle? Sí. Nos salvó a muchas de nosotras. Dios la bendiga. El estado de Edo ahora tiene un grupo de trabajo especial contra la trata de personas en el que están representadas las autoridades y organizaciones más importantes. Hoy desplegamos nuestro grupo especial de trabajo contra la trata de personas. Estas personas están muy involucradas y se sienten comprometidas con esta tarea. El día anterior, una joven mujer regresó de Rusia. Tuvo que enterrar a su amiga allí. Aparentemente fue asesinada por sus proxenetas. Les habían prometido trabajo en Moscú, pero terminaron siendo forzadas a prostituirse. Conocí a mamá Ángel y ella me preguntó qué tipo de trabajo haría. Dije que era enfermera. Ella me dijo que había trabajo en Rusia y que entonces podría ir allí a trabajar y que cambiaría mi vida. Yo dije, bien, estoy de acuerdo. No sabía que se trataba de prostitución. Cuando llegué allí, no tuve otra opción. Tuve que prostituirme. Le leeré la acusación para que sepan a quién vamos a detener hoy. Aquí está. La firmé ayer. Se presentan cargos de asesinato, trata de personas y explotación sexual contra mamá A, papá A y el médico local. Las mujeres fueron secuestradas el verano de 2018 con la ayuda de pases de la FIFA para la Copa del Mundo. La última vez que supimos de ella fue el primero de septiembre de 2018. En ese momento, nos dijo que la madame y su esposo la obligaban a prostituirse y que la amenazaban con matarla si no cumplía. Estaba embarazada cuando fue a Rusia. Una vez allí, la madame dijo que debía abortar. Ella murió y la otra sobrevivió. Estamos listos. Vamos a la tienda de la mujer. Interrogaremos a todos los que trabajen con esa mujer. y que puedan llevarnos a ella. No está en su casa, pero alguien sabrá dónde se esconde. Es propietaria de la peluquería y del supermercado. Los frutos de la explotación. Seleccionamos a cinco de los empleados. No participaron activamente en la trata de personas, pero tienen una idea de lo que sucedió. Volví a trabajar hace dos meses. Antes no estaba allí. ¿Trabajaste aquí? ¿No conoces la casa? No, no. Solo vengo aquí por la mañana. ¿Él es tu tío? Dime. No, no. No me hagas enfadar. ¿De dónde viene? No lo sé. La mayoría de las veces, la señora es la que viaja. Cállate la boca, amigo. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Crees que puedes venir aquí y decir mentiras? ¿Cuál de ustedes dos tiene relación más cercana con el hombre y la mujer? Ella es su esposa. Los dos teníamos relación cercana con ellos. ¿La mujer es su jefa? Cuéntanos sobre ella. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La vi el sábado, hace dos semanas. ¿Sábado hace dos semanas? Sí, dos semanas. Llévalo a su celda. Dicen que ella está de viaje. El esposo pronto podrá decirnos a dónde se ha ido su esposa. El esposo de la traficante fue interrogado, pero luego liberado. Es un policía. Todos los demás arrestados también fueron liberados. La mujer que sobrevivió en Rusia se esconde en la ciudad de Benin. Todos pueden ser clientes. Los hombres se suben al auto, tal vez se despiden de sus mujeres y dicen, voy a un bar a jugar o voy a ver fútbol con amigos. De camino a casa hacen un desvío de 30 minutos. Se sientan en el auto, se detienen, tienen sexo. De 5 a 10 minutos, no más. Pagan y se van a casa. Una chica puede tener más de 20 clientes por noche. Un día me golpearon sin piedad. No pude soportarlo más. Abandoné la casa. Me aconsejaron que llamara a la policía. De lo contrario, me matarían y nadie lo sabría. Tomé mi teléfono y llamé a la policía y vinieron. Arrestaron a la madame y a su esposo. Beauty recibió una cama en una casa segura de Piam Onlus y ha estado viviendo allí desde hace casi un año. Lo poco que obtengo en Piam Onlus lo envío a casa. Allí viven un poco mejor ahora. Estoy feliz. Me siento mejor que antes. Es un negocio organizado. Todos van a Agadez. Desde allí llamamos a Ali, nuestro hombre de conexión en Dirku. Ali nos recibe y de ahí nos dirigimos a Libia. Entonces allí nos encontramos con nuestra gente. El cruce desde Libia no es asunto mío, no voy al mar. Cuando llegan a Italia, me llaman y me dicen que están en tierra. Vuelvo a Nigeria y mi trabajo está hecho. Tengo que mantener a mi familia. No pueden vivir de la agricultura en el pueblo. No pueden quedarse allí y morir. No tengo nada. No tengo apoyo. No tengo a nadie. Eso me hace sentir triste. ¡Gracias!